El día de hoy les quiero hablar de algo que hemos dejado por mucho tiempo a un lado pero que es de suma importancia para todos los creadores artísticos tanto de multimedia como de imagen fija o para entenderlo un poquito mejor para los que nos dedicamos a hacer fotografía o video. En México como en otros tantos países del mundo existen las leyes las cuales hay que respetar te guste o no. Lamentablemente en México nos hemos dado a la tarea de violentarlas y violarlas cuantas veces podamos. En la vida diaria nos hemos dedicado a pasar por encima de la ley. Si cometemos alguna falta es muy fácil querer sobornar a la autoridad competente y lamentablemente la autoridad lo permite. Pero hay que recordar algo, estamos en un nuevo orden de gobierno. Estamos ante esa posibilidad de cambiar y no nada más depender de una sola persona para que haga todo un cambio en un país. En este año que está casi por terminar en lo personal he sufrido una y otra vez el atropello de diferentes instituciones y autoridades de personas mismas que han utilizado mi trabajo sin mi consentimiento sacándole provecho comercial al mismo. Y hay que dejar algo muy claro, una cosa es compartir el trabajo que uno hace a través de tus redes sociales y otra cosa es quererle sacar un provecho económico, comercial o simplemente utilizarlo como imagen promocional de tu servicio o de tu producto. Si queremos crear realmente un cambio en México hay que comenzar respetando el bien ajeno. Dentro de las leyes mexicanas existe la Ley Federal de Derechos de Autor. La Ley Federal de Derechos de Autor protege toda creación artística, cultural tanto de multimedia, de radiodifusión como imagen sea con nacional o sea extranjero de toda la obra que se produce dentro del territorio nacional. Les voy a estar compartiendo en el link que está aquí abajo para que tengan acceso a descargar el PDF de la Ley Federal de Derechos de Autor para que ustedes mismos puedan tener acceso a esta información que es de suma importancia sobre todo si eres creador de ella. Y también si eres de esas personas que cree que por encontrar una imagen en internet tienes derecho a utilizarla y a explotarla comercialmente. Eso no se puede. La Ley Federal de Derechos de Autor en su artículo 1 según el artículo 28 constitucional tiene por finalidad proteger el acervo cultural de la nación así como la protección de los derechos de autor de los artistas, intérpretes o ejecutantes, editores, productores, organismos de radiodifusión en relación a todas sus obras literarias o artísticas en todas sus manifestaciones. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, ya sea que tu obra sea impresa o digital, la Ley Federal de Derechos de Autor protege a la misma. El artículo 4º de la Ley Federal de Derechos de Autor hace clara mención que la obra puede ser según su autor, seudónima o anónima. ¿Qué quiere decir esto? Que tu obra puede estar firmada por ti para que la gente la reconozca plenamente. Puedes estar utilizando un seudónimo en caso que no quieras dar tu identidad real o puedes ser anónima. ¿Qué significa esto? Que tu obra no tiene que estar firmada necesariamente en el caso de una fotografía o en el caso de un video, no tiene que decir tu nombre explícitamente para que tu obra quede protegida por la misma ley. El artículo 5º de la Ley Federal de Derechos de Autor y este artículo es sumamente importante que te lo grabes, que lo compartas, hace mención a que no requieres ningún tipo de registro ni documento para estar protegido por la misma ley. Y es aquí donde muchas personas creen que si no tienen tu nombre tienen derecho a hacer uso de la misma. Y ese es un grave error. El respetar la ley, el respetar el trabajo ajeno, es comenzar a hacer un cambio real en el país, en la estructura social del país. Nos hemos alejado tanto de creer realmente nuestras leyes, nos hemos alejado tanto de respetar el bien ajeno, nos hemos alejado tanto de respetar nuestro propio trabajo, que terminamos estando en el mismo círculo vicioso que nos ha llevado por décadas a ser un país mediocre y a un país que no puede avanzar. No es posible que sigamos permitiendo que instituciones públicas o privadas se apropien del trabajo nuestro, del trabajo que nos ha llevado años y años esfuerzos y sacrificios poder lograr. No es posible que personas o comercios locales crean que utilizando una imagen tuya te están haciendo un favor al dar a conocer tu trabajo. No es posible que los mismos artistas se apropien también del trabajo de uno justificando sus acciones, diciendo que simplemente lo utilizaron para dar a promover su propia tierra. No es posible. Hay que entender que violentar la ley implica estar infringiéndola y eso conlleva un castigo. Lamentablemente en México las leyes es muy difícil de aplicar. Es un proceso largo, burocrático y muchas veces no nos lleva a nada. Así es que la mejor manera que yo he encontrado para defenderme en territorio nacional es exponer estas acciones en contra de mi trabajo y hacerles ver a través de mis redes sociales, gobiernos, personas, artistas, que han violado y han violentado mi trabajo artístico. Recuerda que estás en todo tu derecho de luchar y de defender lo que por ley te corresponde y que la misma ley te protege. ¿Qué ejemplo les estamos dejando a las nuevas generaciones respecto al respeto del bien ajeno? Realmente hacia dónde vamos como nación, hacia dónde vamos como individuos si no sabemos tan siquiera respetar lo que no es nuestro. La ley castiga por igual a aquel que conoce o desconoce las leyes. No podemos aspirar a un nuevo México si solamente queremos confiar en la investidura presidencial. Si tenemos a un presidente que ha hecho tantas promesas y por las cuales se han puesto tantas expectativas para un cambio real en México, no podemos esperar que una sola persona haga ese cambio. No podemos esperar que las cosas mejoren si nosotros no mejoramos. No podemos esperar a un nuevo mañana si no estamos dispuestos a cambiar el día de hoy las malas acciones y los vicios sociales que hemos tenido por mucho, mucho tiempo. Lee la Ley Federal de Derechos de Autor, comparte la Ley Federal de Derechos de Autor y ojalá el día de mañana seamos capaces de erradicar como sociedad, como individuos, estos males que hemos venido arrastrando por mucho, mucho tiempo. Mi nombre es Diego y soy fotógrafo. Mi nombre es Diego y soy fotógrafo. Mi nombre es Diego. 'll miss eso la있helia. Si tienes que saber poder hacer". Usted fue el señor federal de Derechos de Autor